Ecos Today Radio presenta María Dolores Ponce, presidenta de la Cruz Roja Pichincha, en Ecos Today Radio, habló sobre la alianza estratégica en pro de la sostenibilidad entre la Cruz Roja Pichincha y Grupo Ecos. Estamos firmando este acuerdo con este fin, fortalecer la parte ambiental, sobre todo fortalecer la formación de nuestros voluntarios y voluntarias a través de otras organizaciones como CIFAL o UNITAR que están trabajando a través del grupo Ecos. Está planificada la capacitación a nuestros voluntarios y voluntarias en ese sentido. Roberto Neumann, gerente de Patrimonio Forestal de Aglomerados Cotopaxi, en Ecos Today Radio, se refirió a las prácticas para la conservación del suelo en los sectores industrial, maderero y agropecuario. Ser sostenibles ya en abastecimiento y apuntando siempre a la sostenibilidad. Y hay empresas más nuevas que sí han trazado su camino ahora hacia la sostenibilidad. Mucho quizás por la presión del medio, ya, que les ha llevado a tomar esa decisión. Y ese es el camino para ser una empresa exitosa, para trascender en el tiempo, para generar el impacto en la sociedad, impacto en las nuevas generaciones y con esa mirada a largo plazo. O sea, en 20, 30 años más seguramente no estaremos nosotros en la compañía, pero las decisiones que estamos tomando hoy día en cuanto a la especie, a las plantaciones, nos llevan a que en 30 años más las personas que estén administrando un patrimonio forestal se sientan orgullosos y puedan sacarlos el provecho que significa tener las plantaciones. Gracias.